¡Suscríbete! 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 Casi se mata el señor que dice Coño, yo en comenzamiento casi moro Mira, mira ¿Qué? ¿Qué dices, Dani? Vas a matar las tierras ¿Y ahora? Puto Dani Are you fucking killing me? Oh fuck this shit, man ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? Pase, pase Eso es para avisar ¿Estamos ni en coche? ¿Alguien ha hecho en deceptor esta a diade? Joder Pero dale a la de que estaba hechada ¿Un otro cop? ¿Un otro copio? 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 ¿Por qué? ¿En serio? ¿No? ¿¡Si? ¿Si? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Yeah, boy! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Yo es que soy pelvani, tío! Yeah, boy Ah, voy a ir a la cauda. Se mantelan los días, tío ¡Vamos! 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 ¡Gracias!